Néctor Peña, el Nayarita Soy Héctor Peña, el Nayarita y estoy en la final de Tengo Talento Mucho Talento Yo comencé a cantar con los Bucanas de Culiacán y llegué a cantar hasta en el Mosquiatir Era segunda voz del grupo y para lograr mi sueño de ser solista tuve que tomar la decisión de salirme de la educación Ahora trabajo como chofer manejando una camioneta pero no me importa porque empecé desde cero y sé que voy a salir adelante así En la semifinal me sentí un poco nervioso por el hecho de que estaba enfermo de mi garganta pero al subirme al escenario y mirar a mi familia y a mi niña echándome porras a la gente que tenía esas ganas de escucharme cantar todo eso me dio fuerza para salir adelante y terminar mi presentación lo mejor posible Mi hija iba con la ilusión de ver mi presentación pero también iba a ver a su ídolo que es Luis Coronel pero cuando Luis Coronel le cantó ahí se enamoró más de él y creo que en ese momento fue cuando perdí a mi fan número uno Mi hija traviesa Eres mi princesa Ahora mi hija me dice Oye papá, yo no voy a verte a ti cantar yo voy a ir a ver a mi novio Luis Coronel Ahora tengo que ganar, tengo talento, mucho talento y con el premio comprarle mil muñecas para poder recuperar a mi fan número uno Y haciéndolo imposible para reconquistar a su fan número uno él es Héctor Peña El Nayarita Gracias por su apoyo Dios los bendiga a todos Saludos a Héctor Peña en la Yarita Voten por mi Saludos para los jueces Como no Mi respeto a los difones Gracias Saludos a Héctor Peña en la Yarita Los jueces ya he visto también un saludoazo para ustedes Saludos a Héctor Peña en la Yarita Y ya me resigné a perderte Yo ya no quiero verte porque así yo soy feliz No, yo no voy a rogarte Si quieres ir y te lárgate Tu corazón no es inocente Y es que le hace yo a mi vida tanta tontería Y ahora resulta que si me querías Pues te me vas con esa historia que no te creo Y es que le hace yo a mi vida una profunda herida Y ahora me dices que ya no sabías Si era cariño O era amor Gracias, gracias Dios los bendiga, gracias Él es Héctor Peña Mi querida Héctor Estás en la gran final Y empezamos contigo, ¿cómo se siente? Pues me siento un poco nervioso Pero la verdad con muchos ánimos Y pues a darle para adelante lo que salga Dios dirá Pepe, es la canción ganadora esta No lo sé Aquí ya todo depende del público Creo que talento todos tienen Por algo llegaron a la final Después de tantas cosas Tantas opiniones Y tantas dificultades Y tantas dificultades ya están Los que están tienen talento Y ojalá le caiga bien a la gente Y le doy suerte Gracias Gracias Luis Coronel ¿Qué te pareció Héctor? Primero Quiero pedir disculpas Por haberte robado a tu fan número uno Fue sin querer ¿Pero dónde está? La estoy buscando La he estado esperando Lo que pasa es que es un poco tarde Y la verdad No pude traerla Pero créanme que Si Diosito me lo permite Otra vez le vuelvo a cumplir Otro sueño más Porque está enamorado Estoy viejón Y es un sueño Es un sueño Es un sueño que Yo creo que todos los padres Todos los padres Queremos cumplir los sueños A nuestros hijos Y pues la verdad Muchas gracias Al contrario Y se lo agradezco de corazón Dios lo bendiga Amén Igualmente a ustedes también Y la actuación ¿Qué tal? Mande La actuación de esta noche No, la canción Héctor Está muy bonita Te felicito la verdad Lo que más me gusta De tu participación Es que las cuatro veces Cantaste totalmente Canciones distintas Las canciones que no hemos escuchado Todas tuyas Y te deseo toda la suerte Del mundo Héctor Muchas gracias Te vas relajando Con esos comentarios Héctor Si, como no Más tranquilo verdad Pues si porque ya Pepe Lo dijo bonito Y además es más blandito Si o no A ver Don Cheto ¿Qué es esa sonrisita Que tiene ahí? Que yo no sé Héctor a lo mejor Tenía ciertos nervios Pero para mi Los controlaste al 100 El día de hoy Así es Los controlaste bien Caminaste el escenario Bien afinadito Ya yo te veo a ti Ya listo Para cualquier escenario Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ana Bárbara Mi vida Hermosa ¿Qué le pasa? Esa no soy yo ¿Quiero irme a mí? Sí Fierro Allá por la casa Ya con eso dije todo Pepe ¿Qué punto de la canción de Héctor Lo puede hacer perder esta noche? La chamarra Este Ay no seas malo Pepe Regálale de ti Es que es como si hubiera llegado En motocicleta No sé Yo creo que por una chamarra No La gente no va a dejar de votar por ti Deja la chamarra No por una chaqueta vas a perder No no Jacket 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 Está tu familia aquí contigo No está tu hija Pero ¿Quién viene contigo Héctor? Pues ahí viene mi tía Allá arriba también Mi hermana Allá hasta atrás Hasta atrás Allá mis tías también Oye vamos a ver ¿Qué piensa tu familia Que están aquí entonces? Están ahí con la coqueta Adelante coqueta por favor Gracias chicos Así es Aquí estamos con la familia La tía La prima Que seguramente se le arrima Porque es una prima muy bonita Como pueden dársele cuenta ¿Cómo ves a tu pariente? Realmente No hay más palabras que decirte Que para mí Y para todos Eres el número uno Tú sabes que para todos Eres el ganador En nuestro corazón Y sabes que aquí estamos Para apoyarte hijo Él es el ganador Héctor Hoy tenemos un VIP de lujo Y de Alarma TV Para darte su mejor opinión Jorge Antolín Adelante por favor Hola como siempre Encantado de estar con ustedes Y bueno Héctor Coincido Aunque generalmente Nunca coincido con Pepe En esta ocasión Definitivamente Todo lo que te dijo No no tranquilos Tranquilos Porque el señor Sabe su negocio Dos hombres que se fijan En el vestuario De otro hombre Una chica más Porque No te preocupes Es que Tranquila Este Ana Barro El señor está casado Yo estoy comprometido Así es que tranquila Entonces No lo que te quiero decir Ya en serio Héctor Definitivamente Abrir plaza Ahora sí que ser el primero De un concurso No es sencillo Controlaste tus nervios Lo hiciste muy bien Creo que tienes una voz Muy padre Y eres muy simpático Poco no es simpático Héctor Así es que Adelante caballero Ya son tuyos los 100 mil Por lo pronto